Te voy a poner un ejemplo, vamos a ver de los grandes objetivos históricos que aquí están recogidos y presentados como propuesta. El socialismo, que es medular, medular, medular de la propuesta, línea medular, espina dorsal. Decía Mariategui, como es que decía Mariategui, el socialismo nuestro americano no debe ser calco ni copia, sino creación heroica.